Para tener mi piel siempre limpia, yo utilizo un producto de dos maneras. Nuevo Deep Clean 2 en 1 de Neutrogena, limpiador diario y mascarilla facial. Podés elegir cómo usarlo, como limpiador diario para remover grasitud e impurezas, o como mascarilla para una limpieza profunda de los poros. Tu piel quedará completamente limpia. Nuevo Deep Clean 2 en 1 de Neutrogena.